¡Compañía! ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá! ¡Chuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chu, chuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá, guá! ¡Chuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chu, chuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá, guá! ¡Chuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Culete hacia atrás! ¡Pies de pingüino! ¡Chu, chuá, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá, guá! ¡Chuá, chuchuá! ¡Chu, chuchuá! ¡Chuá, guá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Culete hacia atrás! ¡Pies de pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, la, lala, lala, lala!